Música Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Música Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En estos años nos han contado muchas mentiras. Mentiras sobre España, mentiras sobre Franco, mentiras sobre Cataluña, mentiras sobre Franco y Cataluña. Hoy vamos a contar algunas verdades. A lo mejor no le gustan, pero es lo que hay. Como dirían allá, al papa y al vi, vi. Lo vemos. Música Contra lo que dice la propaganda actual, pocas regiones españolas se vieron tan beneficiadas bajo el franquismo como Cataluña. Y eso desde el principio. En octubre de 1936, nombrado ya Franco jefe del Estado, 128 personalidades catalanas de todos los ámbitos le escriben. Como catalanes afirmamos que nuestra tierra quiere seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación de la grandeza futura de España. Entre los firmantes estaba Cambó, líder histórico de la Giga regionalista, que en 1936 no se alineó con la Generalitat de Compines, sino con el alzamiento. En aquel momento, miles de catalanes habían pasado ya al bando nacional para combatir, por ejemplo, en el Tercio de Montserrat contra el Frente Popular. Y cuando las tropas de Franco entraron en Barcelona, las muestras populares de entusiasmo fueron indescriptibles. Las imágenes de la época lo atestiguan. Franco visitará Cataluña en 14 ocasiones a lo largo de su mandato, cifra inusualmente alta. Barcelona, Sabadell, Verga, Lérida, Gerona y ninguna parte de España se le aplaudió tanto. El espectacular desarrollo económico del franquismo benefició especialmente a Cataluña, pero no se trata solo de dinero. Por ejemplo, no es verdad que bajo el franquismo estuviera prohibido el catalán. Es cierto que no podía enseñarse en las aulas, como en ninguna otra lengua oficial en ningún otro país de Europa. Pero la edición de libros en catalán fue continua. En 1942, por ejemplo, aparece el libro Rosa Mística, de Mosén Camil Geis. En 1952, precisamente en una visita de Franco a Cataluña, se inaugura la Catedral Milay Fontanals, para el estudio científico de la lengua catalana. Y poco después, Guillermo Díaz Playa comenzaba sus exposiciones del libro en catalán. Los nombres catalanes de la cultura española del momento son elocuentes. Ignacio Agustí, José Pla, Eugenio Dors, Fernando Valls-Taberner, Martín de Riquer, José Cert, Salvador Dalí. Podríamos multiplicar los ejemplos. Y en la política, lo mismo. Franco tuvo no menos de 20 ministros catalanes. Uno de los más relevantes fue Laureano López Redó, eminencia gris del régimen durante años. A la altura de 1971, había 61 procuradores en cortes, 4 ministros y 10 consejeros nacionales que eran catalanes. ¿Cuándo estuvo tan representada Cataluña en las cortes españolas? Se preguntaba Santiago Udina, uno de los más conspicuos representantes del franquismo catalán. Y era verdad. Porque hubo un efecto de un franquismo catalán y además muy importante. Y una Cataluña franquista. Claro, bien es cierto que hoy la historia se cuenta al revés. Y por eso está con nosotros en Tiempos Modernos alguien que ha estudiado muy a fondo los nacionalismos españoles. Y el catalán en particular, Jesús Leif. Muy buenas noches. Bienvenido a Tiempos Modernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, las cosas son como son. Es decir, eso es la realidad del catalanismo empezando por una figura fundamental que es Cambó. Sí, Cambó fue uno de los principales protagonistas del 18 de julio. Puso su fortuna a los pies de don Francisco Franco y encabezó, por ejemplo, el manifiesto que acabamos de mencionar aquí. Puso también el dinero para que se fundara Radio Veritat, la radio franquista en lengua catalana que se emitió desde la Jénova fascista durante los tres años de la guerra. Y organizó el sistema de contraespionaje en Francia y de la propaganda del régimen franquista. Y toda la plana mayor de la Liga regionalista se pasó al bando franquista y fueron buena parte de los ministros, gobernadores y procuradores en cortes a lo largo de 40 años. Hay un tópico que se repite una y otra vez y por tanto lo repiten permanentemente también nuestros preclaros líderes políticos, que es la idea de que el franquismo reprimió el catalán, catalán como expresión cultural y como lengua. Y creo que es un equívoco que conviene deshacer. El asunto es a la vez simple y complejo. En primer lugar, en los primeros meses o quizá el primer año de la posguerra, efectivamente hubo una limitación del uso público del catalán porque se cometió el tremendo error de identificar lengua con separatismo del mismo modo que previamente, como causa de ello, se había identificado español con opresión centralista. Y entonces, incluso hubo muchas voces dentro del bando nacional, como por ejemplo la de Dionisio Rodiruejo, que desde el principio ya dijo que había que distinguir claramente la lengua de la ideología separatista. Lo que pasa es que con los furores de la guerra, en los primeros meses de la posguerra, año 40, 41, se tendió a exacerbar las pasiones y de esa época son los famosos y muy repetidos carteles de español habla en español o se prohíbe rotular en catalán, etc. Pero esto pasó en año y pico y a partir de ahí hubo, por supuesto, libertad absoluta de uso. Lo que sí es cierto es que no fue lengua oficial, es decir, no se podía enseñar en catalán, en la escuela pública, en la privada, sí, evidentemente, y no se podía usar como lengua de relación entre las personas y la administración. Pero es que es exactamente lo mismo que sucedía en la Francia republicana, en Inglaterra, en Alemania y en Italia, en ningún otro país del mundo, ni durante los años 50, 60, 60, ni hoy, hay otra lengua oficial que la nacional, digamos, la mayoritaria. Por eso España es hoy una excepción por la oficialidad de todas las lenguas regionales. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a Tremosa, el candidato, el parlamentario de Convergencia de Viñón, en el Parlamento Europeo, que hace unos pocos años dijo que el gobierno español llevaba una política franquista por su negativa que el catalán fuera también una lengua oficial en la UE. El error es grave porque, en primer lugar, es la UE la que no acepta el catalán, no es el gobierno de España. Del mismo modo que no se aceptan ni el bretón, ni el corso, ni el provenzal, ni el friulano, ni el siciliano, ni el sardo, es decir, cada país, como es lógico, ante la UE tiene una lengua oficial. Entonces, si se entiende que el gobierno español lleva una política franquista por oponerse a la presencia de las lenguas regionales en la UE, el gobierno francés, el alemán, el italiano y el inglés también llevan una política franquista. Todo Europa franquista, efectivamente, en ese sentido. Y esos argumentos delirantes se extienden también a la propia población catalana. Cuando uno repasa, y tú lo has repasado muy bien, el tránsito entre los años terribles del 35-36 al 39-40-41, que fueron ciertamente duros, lo que uno constata es que dentro del catalanismo había una terrible oposición que se libran las trincheras también. Y que había, ya no catalanes, catalanistas en los dos lados. Sí, bueno, y no solamente es que, como es lógico que eran catalanistas entre los dos lados, digamos que los de izquierdas quedaron en el bando republicano y los de derechas quedaron en el bando nacional con Camboy y la Liga a la cabeza. Piensen que simplemente en Génova se refugiaron 50.000 catalanes que salieron en barcos, huyendo de la Cataluña de Compines para refugiarse en la Italia fascista. 50.000. Solo en Génova. Y hubo otros muchos miles que pasaron los Pirineos, cruzaron Francia y se instalaron en la primera ciudad de la España nacional, que era San Sebastián. Y hubo tantos miles de catalanes durante los tres años de la guerra que Vox Populi se la rebautizó como San Sebastián de Gixols, porque era una ciudad más catalana que vasca. Entre esos que pasan está el que luego fundará uno de los cofundadores de Ómnimo Cultural en el 61, que es Millet. Y entre los de Génova estaba el Conde de Godó, padre. Para que usted vea. Bueno, después empieza la reconstrucción del país y Cataluña es una región muy beneficiada. Hay que decir que no especialmente privilegiada, pero sin ninguna duda en absoluto perseguida, ni reprimida, ni castigada. Evidentemente no partió de cero. Era una región muy industrializada desde el siglo XIX. Pero lo interesante de la cuestión es que los gobiernos franquistas promovieron que eso siguiera siendo así y en buena parte lo privilegiaron. Por ejemplo, piensen en todas las inversiones del INI. Por cierto, uno de los fundadores fue el catalán Carceller. Todas las inversiones del INI en Cataluña, nada más y nada menos que la SEAT. Por ejemplo, o la Pegaso o todas las inversiones en hidroeléctricas o en minería o en petroleras. Pero no solamente fueron las inversiones del Estado en las empresas, sino pensemos solamente en las infraestructuras. Cuando muere Franco en el año 75, Cataluña, que es el 6% del territorio nacional, contaba con el 45% de los kilómetros de autopistas. Solamente ese dato ya refleja que evidentemente el régimen, que no eran precisamente unos tontos, promovieron en primer lugar las dos regiones más industrializadas para que tuvieran buena comunicación entre sí y con Francia. Porque no en vano son las dos regiones que están límites con Francia, que son el País Vasco y Cataluña. Por eso las primeras autopistas españolas ya desde los años 60 son las Cataranas, las Vascas y la que une Bilbao con Barcelona. Piensen simplemente que la autopista que une los Pirineos con la desembocura del Ebro, es decir, toda la autopista que recorre toda la costa catalana, estaba terminada en el 76. Si lo comparan con la autopista del Cantábrico que se terminó en el 2015, veremos que los Cantábricos llevan 40 años de retraso. Que es la que más te duele a ti, por razones obvias, por otros motivos. Hay que hablar necesariamente de la Iglesia, porque en estos días hemos visto a buena parte de la Iglesia catalana avalando la insurrección separatista contra el resto de España. En el momento de la guerra civil la situación era exactamente la inversa. Pues sí, nada más y nada más tenemos al cardenal primado de España, el cardenal Goma, que se pone al frente de la cruzada, bautizada así por él y por Pla y Daniel, otro cardenal catalán, y por el obispo de Gerona, Cartaña de Inglés. Tres esenciales figuras de la Iglesia catalana que se pusieron a servicio de Franco. Y tenían sus buenas razones, porque la escabechina que estaba haciendo la República, el Frente Popular, en fin, entre el clero catalán, fue atroz. Hay un caso particularmente simpático o particularmente antipático, según como se mire, que fue el de Mosén Armengou, Mosén Cametas, que le llamaba, porque según parece tenía las piernecitas muy cortas. Este señor fue un cataranista de los años 20-30, que claro, cuando llegó la escabechina, como bien dices, del 36, pues evidentemente salvo su pescuezo pasándose al bando franquista. Se hizo más franquista que nadie y en los años 50 empezó a volver a sus orígenes. Escribió un libro absolutamente repulsivo, titulado Consideración de Cataluña o algo así, no recuerdo ahora, se me acaba de ir el nombre, que es uno de los libros claves en la formación intelectual de Puyol, nada más y nada menos. Y este es uno de los libros más hirientes, más insultantes, más xenófobos contra los españoles y acabó pasándose al bando contrario e incluso justificando el terrorismo de ETA. Nos queda solo un minuto, pero tengo que hacerte esta pregunta necesariamente, aunque la respuesta sea inevitablemente corta. ¿Será posible algún día que los catalanes sepan la verdad sobre sí mismos? ¿Será posible el día en que se desmonte el régimen totalitario que impera en Cataluña desde hace 40 años? Es decir, la ilegal, inconstitucional, inmoral e inhumana penetración del gobierno catalán en 40 años, en la educación de los niños, en lo que los niños tienen que aprender, en la lengua en la que los niños tienen que estudiar, aunque no sea la que ellos hablan en casa, en lo que maman por la televisión partidista, en lo que maman por la radio partidista. El día que todo eso desaparezca, será posible que Cataluña y los catalanes vuelvan a conocer la realidad sobre sí mismos. Pues esperemos que ese día llegue pronto, y mientras tanto un instrumento fantástico para acercar el momento son los libros de Jesús Lain. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Tiempos Modernos. Un placer. Y a ustedes, como siempre, difundan esto en redes sociales, que ya sé que lo hacen por decenas de miles, y se lo agradecemos infinito. Y hasta un próximo programa de TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!